Con el tradicional Kiyihuatay se dio inicio a la fiesta de los carnavales en Huanta. Las comparsas de los diferentes barrios de la ciudad se desplazaron por las principales calles ante la ovación de los asistentes. Los tradicionales carnavales de Huanta se celebran con festividades que van desde lo urbano hasta lo rural. Tras el tradicional Kiyihuatay, las comparsas salen a las calles con contrapuntos en el encuentro con otros bandos. Van visitando los barrios y se detienen en las casas de los vecinos para dotarse de botellas de licor, pero también de talco y agua. Durante el recorrido destacan los huaynos de carnaval con versos irónicos y mayormente en quechua. Recogen el sentir de la comunidad con estrofas alusivas a las autoridades o personajes políticos. Las mujeres huantinas recorren los barrios entonando las pícaras canciones de los carnavales. Así, poco a poco, bailarines, organizadores y transeúntes recorren las calles de la Esmeralda de los Andes para luego culminar en una gran fiesta que tiene como escenario la plaza central de la ciudad.